Analizar los resultados de este primer trimestre, junto con reforzar temáticas de seguridad, fueron los principales objetivos de la primera reunión trimestral de la Vicepresidencia Procesos, encabezada por Dalibor Dragicevic y que además contó con la participación de diversas empresas colaboradoras. Se desarrollaron dos jornadas semanales, las que de acuerdo a lo indicado por el Vicepresidente, buscaban movilizar a los trabajadores. Resultó muy bien desde la primera charla hasta la última de hoy y todas tenían un sentido detrás. Vemos que lo principal es la gestión de las personas, la gestión de riesgo de las personas. Queremos llegar a ese cero, en la medida que lleguemos a ese accidente cero, los resultados se van a ir dando solos. La jornada contempló la charla Bienestar y Felicidad dictada por Yubitza Saez, jefe de reclutamiento y selección de Coyahuasi. Además del relato del montañista chileno Cristian García Gudobro, quien compartió su experiencia como parte de las expediciones célebres y las dificultades que sortearon como equipo con el fin de conseguir el éxito. Yo creo que fue interesante porque nos dieron todas las metas que nosotros tenemos que alcanzar. Ahora viene el proceso de optimización, que es una etapa, un desafío, que creo que con el equipo humano que tenemos lo vamos a lograr. Siempre ha sido buena porque nos informamos todo cómo va la compañía respecto a la seguridad, a la producción, tanto en lo pasado y en lo presente y en lo presente al futuro. La jornada finalizó con ceremonias de reconocimiento a los trabajadores que cumplieron 5 y 10 años de servicio en la compañía. Además se premió a colaboradores que demostraron compromiso con la seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!